En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de la iniciativa Design Declares, que propone ocho actos de emergencia climática, y revisamos el Global Innovation Index 2022. Disfruta la edición 199 de Creative Talks Podcast. Blanc Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Blanc Creative Intelligence presentado por BlancBot, BlancSchool y BlancBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha, qué gusto estar acá. Y la verdad es que este episodio, Fer, a mí me tiene emocionado. Uno, porque soy fan del número 9. Este es el episodio 199. Me encanta que haya tantos 9s. Antes de llegar al podcast 1000, porque vamos a llegar. Imagínate que no sea el 999. Ese va a ser brutal para mí. Pero hoy estamos en el 199. Y me encanta. Y también hay una frase tuya que a lo largo de estas semanas la has dicho de manera constante casi todos los días. Porque todos los días ocurren cosas que están marcando la historia de la humanidad. Y ahora mismo, en esta semana que estuvimos en el Inter de la última edición a hoy, ocurrieron dos cosas espectaculares. La primera, que la NASA lanza este proyecto llamado DART, en donde intercepta un asteroide más o menos a 7 millones de millas de distancia desde el planeta Tierra para allá, con el objetivo de entender un simulacro o un proyecto que nos pueda a nosotros dar a entender o tener data de qué pasaría si de repente al planeta es amenazado por algún asteroide o algún evento, una roca lo suficientemente grande como para poner en vida, pero en riesgo la vida en el planeta. Entonces el proyecto DART hizo esta prueba y hasta el día de hoy ha sido exitosa. Y esto nunca lo habíamos pensado en el pasado que íbamos a llegar a este punto donde iba a haber una estrategia espacial contra los asteroides y está sucediendo ahora mismo. Y también todo lo que venimos platicando sobre esta creatividad artificial, Daudi, a partir de ayer, septiembre de 28, se hace público. Es decir, antes tenías que pasar por un waitlist, ahora ya no. Cualquier persona que entre al proyecto Daudi ahora mismo puede usarlo libremente, tan solo tienes que registrarte. Y marca también el banderazo fuera del laboratorio de innovación inicial que lo utilizaron todos los early adopters. Ahora realmente va a atravesar este que llega a las manos de todo el mundo para que puedan hacer estas imágenes con inteligencia artificial. Fer, ¿qué momento para estar vivo? Yo creo que respecto a lo que comentabas de la NASA, yo creo que sí se había imaginado. Y este es un proyecto que sí ya tiene mucho tiempo que se planeó, pero creo que lo sorprendente es que se haya llevado a cabo. O sea, que después de tantas películas que hemos visto de ciencia ficción sobre que hay algún objeto que puede de alguna forma u otra poner en riesgo nuestra vida, pues esta es una prueba de que si eso llegase a pasar, pues al menos ya tenemos este antecedente de D.A.R.T., que es interesante porque pasó 306 días navegando así tranquilamente por el espacio hacia lo que fue su propio final, ¿no? Porque estaba destinada, o sí, porque es una sonda, destinada a terminar o a impactar en este asteroide a casi 7 millones de millas de distancia. O sea, yo ya cuando son estas cantidades, yo soy incapaz de imaginarlas. O sea, ya excede lo que mi mente puede imaginar. Se lanzó en noviembre del 2021, Fer, el D.A.R.T. Exactamente. Sí, casi un año. Te digo que estuvo 306 días. Casi cumplió un año para poder llegar a impactarse. Y creo que también lo que me impactó fueron las imágenes, ¿no? Porque aunque hoy tenemos muchos temas de producción audiovisual, se sigue viendo como no tan HD, ¿no? Y eso es algo interesante que pasa. Claro, porque las condiciones de que algo transmita desde el espacio evidentemente son totalmente distintas, pero es algo impactante en el sentido de que el ser humano sigue explorando y aunque hay un montón de problemas por resolver en la Tierra, seguimos mirando las estrellas. Que es la locura de mi comentario, que por un lado tenemos todavía problemas básicos no resueltos y de repente por el otro lado estamos hablando ya de tecnología, de defensa planetaria, ¿no? Y son dos puntos de la ecuación que están súper distantes uno con el otro. Sin embargo, está pasando al mismo tiempo. Y aquí es donde viene esta frase que tú siempre has dicho que me asombra cada vez que la dices. Sí, qué momentos estamos viviendo, qué momentos para estar vivo. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, y en temas más terrenales, John. Absolutamente. En temas que nos compete actuar en este momento, hay dos cosas que quiero hablar el día de hoy muy puntuales. La primera es que vi una campaña. Yo usualmente, y ustedes lo saben, en este programa no hablamos de campañas porque no es un programa que esté a favor de la publicidad, ni mucho menos. Pero vaya que cuando encontramos algo que realmente atrapa nuestra atención y desde nuestra perspectiva creemos que vale la pena comentar, lo hacemos. Y esta es una excepción. Esta es una campaña que tiene por objetivo brindar a los diseñadores las herramientas, la información y como todo lo necesario para enfrentar la crisis climática. Al mismo tiempo que se va a convertir o intenta ser una red de apoyo profesional. Y creo que eso hay que aplaudirse. Porque por primera vez estoy viendo acciones ya mucho más tangibles, menos greenwashing o cocowashing de lo que sea. Y mucho más de verdad tácticas y estratégicas de, oigan, estamos en una emergencia global y no podemos seguir haciendo lo que hacemos hasta el día de hoy de la forma en la que lo hemos venido haciendo. Entonces, esta es una campaña de declaración de emergencia climática que busca, pues, que como incentivar a las personas que estamos en esta industria del diseño, la industria creativa en general, de decir, oye, hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta o ciertas medidas que son actos de emergencia que hay que tomar en este momento. Esto comenzó después del festival Design for Planet, que organiza el Design Council. Y, pues, es un intento por mantener el impulso después del evento del COP26, ¿no? Que sabemos que este evento, pues, hay mucho ahí que no me voy a meter ahorita. Quizás en un podcast hablemos a profundidad de esto. Porque sabemos que hay un tema, una agenda política muy puntual, etc. Y hay muchos intereses. Pero más allá de eso, y quitando como toda esa cosa de encima, creo que lo importante aquí es enfocarnos en el tema del cambio climático, que es una realidad que ya no podemos seguir haciendo de la vista gorda. Y estos ocho actos de emergencia son los siguientes. El primero es suena la alarma. Y es como ya, o sea, de verdad, despierten. Veamos cómo podemos en nuestras organizaciones y en nuestra práctica sonar esta alarma o hacerla más fuerte. ¿Y cuál es la alarma de, pues, claro, está en riesgo nuestra existencia por el cambio climático, ¿no? Y esa es la alarma que hay que sonar. Y creo que es muy válido que el primer paso sea claro, corre la voz, ¿no? Porque a lo mejor, al día de hoy, todavía hay muchas personas que siguen pensando que esto no está pasando o que no va a pasar ahorita, que eso falta mucho para que ocurra y que no se están dando cuenta que realmente está pasando ahora y en este momento. Nosotros mismos, en todos los escenarios que hemos pisado en los últimos siete años juntos, Fer, hemos visto todas las esferas empresariales y en la actualidad sigue siendo el mismo estándar que todavía creen que esto no va a pasar, ¿no? Que esto no está pasando y que estos son datos escandalosos que están empujando una agenda muy particular en el mundo. Pero los datos que tenemos científicos ahora mismo sobre este cambio son reales, están ahí. Por lo tanto, este acto de emergencia número uno de zona de alarma se convierte, no solo por una alarma, que sea lo más ruidosa posible para llamar la atención. Claro. Y algo importante que no mencioné, que la campaña, o dónde la pueden encontrar, se llama Design Declares. De hecho, hay un hashtag que es así, Design Declares. Y bueno, número dos, start the journey. Comienza el camino. Una vez que ya son hasta la alarma, bueno, qué bueno que ya se enteraron, se alarmaron, se alertaron, pero ahora es invertir en educación de nosotros mismos y de nuestros equipos. ¿En qué? En métodos, en temas de sostenibilidad, de diseño regenerativo y mostrarles a los líderes cómo podemos medir esto y al mismo tiempo cambiar nuestra práctica. Y creo que este paso, John, es crucial. Que aquí es donde me encanta esta iniciativa, Fer, porque yo soy de la postura que una campaña no lo cambia. Sí, claro. Hemos visto en el pasado decenas o cientos de campañas súper masivas que terminan no provocando ninguna acción de ningún tipo, solamente ganando premios en las esferas donde se premian estas ideas. Sin embargo, una vez que suena la alarma, la segunda es inicia la jornada o inicia la acción. El camino. El camino. Y es ahí donde todo este trabajo previo de décadas, desde que vimos los datos a finales de los 70s como humanidad, han venido creándose modelos regenerativos a través de diseño, modelos circulares, el modelo de donas que está ahora corriéndose en Holanda y que lleva varios años de probarse. Aquí es donde inicia este retomar cuáles son estos proyectos que ahora mismo están en activo y cómo a través del nuevo liderazgo y a través de esta medición de impacto que tienen estos proyectos que ya han sido jugados, cómo poder retomarlos y comenzar nosotros mismos el camino en la esfera donde estamos. Lo que me gusta mucho de este punto, John, es que dice claramente invierte en educación de ti mismo y de las personas que están alrededor de ti. Creo que eso es básico, porque sí, hablamos de cambio climático, pero el cambio climático es un tema sasasazo que se puede abordar desde muchas perspectivas y hay muchas cosas que quizás todavía no sabemos, que ignoramos. Yo, por ejemplo, recientemente me enteré ahora que ya estamos en construcción del reporte de tendencias 2023, que otra de las industrias súper contaminantes es el cemento, por ejemplo, y muchos temas y muchos datos que todavía no sabemos bien que es justo esta parte en la que nos tenemos que educar o instruir. Ahora vamos con el punto número tres que también me gusta mucho, que es como, oye, bring clients with us, o sea, como trae a tus clientes a esto, y creo que ahí eso es un trabajo que tenemos que hacer, aunque es arduo, aunque como bien comentabas, John, es difícil porque los clientes muchas veces siguen pensando que eso no va a pasar y pues que qué importa, no pasa nada y creo que sí ahí es una labor de nosotros, de las personas que somos interlocutores entre nuestros clientes y el cliente final, sí evidenciar evidenciar y hacer ver. Claro que en ese proceso y sin romantizarlo porque no es el sentido hacerlo, obviamente va a haber muchos clientes que te van a decir, güey, eso no va a pasar o eso no es parte del pitch o eso no es parte de la propuesta o de lo que necesitamos, pero creo que ahí entra el tema de lo que siempre hemos dicho, John, de en el diseño no hay juramento hipocrático, ¿no? O sea, es decir, a un médico sí lo pueden meter a la cárcel por mala praxis, pero a los diseñadores nadie los juzga, ¿no? Solo, solo... O los mercadólogos o los directores de compañías. Creo que ahí es donde entra tu propia ética, tu propia ética de decir, no podemos haber cliente, cual sea, sea chico o grande, no podemos seguir haciendo lo mismo y si de verdad quieres un cambio, necesitas cambiar y necesitas hacer esto y necesitas guía o instrucción claro, pero necesitas hacerlo de otra manera y creo que ahí es donde entra este número 3. Fer, esta parte me parece muy valiente y a nosotros nos ha pasado todo el tiempo. Creo que llegó el momento de decir no, es cuando un cliente o tienes un proyecto que no está considerando esta variable, di que no y al momento de decir que no, explica, trae datos, trae modelos, trae ideas, trae propuestas que le den un mayor enriquecimiento a la propuesta original, ya sea que hagas pitch o no, nosotros no hacemos pitch, no estamos a favor de eso, pero si es la dinámica de tu industria, trata de acercar este conocimiento y atrévete a decir que no. Los clientes, tus clientes, si no entienden estos datos ahora mismo que pueden hacer una diferencia, se van a ver obligados a hacerlo y más vale que sea un acto real de transformación de la compañía en lugar de solo un mero acto de estrategia comercial, como lo están abrazando hoy las compañías globales, Fer. Totalmente, y esto va ligado al punto número 4 de estos 8 actos de emergencia, que es, mide lo que hacemos, ¿no? O sea, y eso creo que es otra de las cosas que casi no se hace en la industria, porque la industria se mide con base en, ay, qué creativo y qué premios y todo eso, lo cual es como, no es que esté mal, pero a mí ya se me hace obsoleto en el sentido de que, güey, al planeta le vale madre si tuviste la idea del mejor este cartel publicitario de la vida o el mejor comercial, o sea, eso ya no, ya no importa, lo que necesitamos es que realmente midamos lo que hacemos, no en premios, no en cuántos leones de oro te llevas, sino realmente el impacto que generamos en el planeta, que a eso se refiere este punto 4, qué tipo de impacto ambiental, social, real, estás generando, y eso hay que agregarlo en los indicadores de desempeño, ya no pueden ser nuestros indicadores solo ganar premios, porque el ganar premios no va a salvar a la humanidad, solamente lo van a hacer los cambios realmente, las acciones reales que hagamos en pos del daño que hemos hecho al planeta así y del calentamiento global que adicional tiene una parte de la propia tierra, ¿no? y otra parte de la culpa del humano, pero bueno, más allá de eso, creo que al final del día esta parte es muy importante porque es como ya hay que medir otras cosas, otras cosas que realmente sean relevantes y que realmente puedan redefinir cómo se han hecho las cosas hasta el momento. Y aquí es donde tienes que acercar estos casos que están siendo una diferencia importante, hace unas ediciones del podcast hablábamos de Patagonia, del proyecto que está experimentándose como compañía ahora mismo, ese es el tipo de casos que necesitas acercar a tus Chief Financial Officers para que consideren que la transformación no es estética, es cultural desde el fondo de la compañía y evidentemente todos estos modelos que ya llevan décadas jugándose allá afuera sí tienen manera de medir ese impacto. Entonces creo que más bien no están queriendo dar este salto cultural porque ellos conocen lo que conocen y no quieren dar este salto hacia lo nuevo porque eso implica demasiado riesgo. Y eso está conectado con el punto 5 que es redefine lo que es el good o el bueno, lo bueno, ¿no? Y eso a mí me da mucho sentido porque es sí, claro, se han hecho campañas el 99% ya es de greenwashing de ah, ya cambiamos, ahora usamos material. Lamentablemente, ¿no? Sí, y es oye, no, o sea, el que sustituyas, voy a poner un ejemplo muy particular, el que sustituyas bolsas de plástico por bolsas de tela no cambió nada, o sea, no cambió nada. Sí, claro, se dejaron de producir bolsas de plástico y tirar bolsas de plástico pero adivina qué, hoy se tiran bolsas de tela y adivina qué, resulta que no eran biodegradables o tan biodegradables como creímos. Entonces, creo que redefinir lo bueno es realmente dejarnos de hacer como ideas o estas chaquetas mentales de decir, ay, claro, si cambio este ingrediente por el otro ingrediente ya, ya soy bueno, ya lo arreglé y es no. Esto que estamos y que está estos ocho actos de emergencia proponiendo es que las cosas cambien de raíz desde su génesis, desde qué significa para nosotros recompensar qué es bueno en esta industria y vuelve a insistir en el punto de la sostenibilidad, y del diseño regenerativo, que eso es lo que realmente habría que redefinir como algo nuevo, bueno. Y que también, Fer, abre la conversación en un momento, porque tampoco hay que ignorar lo que contextualmente está ocurriendo en el mundo, estamos viviendo una desaceleración económica global y creo que esa desaceleración de los puntos buenos que trae a la mesa en la toma de decisiones es romper esta cultura de crecer, crecer, hacer mucho dinero sin parar de tiburón, y es como a ver, llegó la hora de realmente decir ¿hasta dónde quieres crecer? Las preguntas que hemos lanzado en este podcast de hasta ¿cuánto es tu suficiente? Creo que llegó la hora de crecer y no es malo, es decir, ajustarte a un tamaño de compañía donde es bueno hacerlo, donde obtienes buenos dividendos, donde no estás impactando negativamente el medio ambiente, donde estás entregando valor sin ser un corporativo de 15 millones de personas igual eres una compañía de 100 personas que entrega una cantidad de valor brutal, creo que esas conversaciones en la cultura Fer comienzan a ser necesarias y comienzan a ser cada vez menos necesarias estas convenciones donde solamente hablan de vender y vender y vender y se reúne Tony Robbins a emocionar a un mundo de personas de que sí lo pueden lograr y vender cuando en realidad la conversación se está llevando a esta redefinición de qué significa esta bondad o lo bueno que estamos entregando en esta línea de tiempo. Eso nos lleva al punto número 6 que es educar y acelerar y creo que aquí hay un buen balance entre hay cosas en las que debemos frenar o desacelerar como lo que ya comentaste John y hay otras cosas en las que sí debemos acelerar y entre ellas está la educación la disciplina acelerar cómo entendemos y usamos los recursos en el sentido de no quiere decir que de crecer está en contra del progreso pero nunca a veces ralentizarse nos permite ver qué estamos haciendo porque en este mundo de sólo aceleración sin educación pues estamos corriendo como decía mi bisabuela como gallina sin cabeza para todos los lados sin llegar a ningún lado realmente al contrario creo que eso nos ha llevado a las crisis que hoy tenemos y esta parte de educar y acelerar me gusta porque para mí es como cuando estás aprendiendo a manejar o sea no puedes meter sólo el acelerador porque obviamente vas a chocar pero tienes que entender la dinámica del auto de cómo se mete el embrague cómo se saca para poder conducir realmente bien y creo que eso es lo que pasa acá no nos damos tiempo de entender lo que estamos haciendo de aprender lo que estamos haciendo y sólo nos comemos este discurso de es que estamos viviendo tiempos buka sí pero eso no significa que tengamos que ir forzosamente con la corriente o sea necesitamos buscar un tiempo para pensar para entender lo que está pasando porque si no estamos corriendo hacia ningún lado esto a mí me parece emocionante Fer porque también habla de esta cross disciplina sí me encanta y a mí también me encanta porque mucho de lo que hemos platicado en ediciones pasadas de este podcast es esta guerra entre generalistas contra especialistas te acuerdas y una de las cosas que he estado analizando de manera muy concienzuda es como en el pasado atravesaron otros pensadores y otras personas lo mismo que estamos viviendo nosotros y cada vez apuntamos hacia una perspectiva más multidisciplinaria y multidimensional es decir esta polimatía que existía en el pasado y los polímatas como Benjamín Franklin Edison Copérnico Newton Nikola Tesla eran personas que eran polímatas es decir tenían habilidades desde distintas disciplinas desde distintas ciencias o técnicas que le daban una fotografía mucho más amplia a los fenómenos que ocurrían en la vida diaria esta polimatía es absolutamente necesaria el día de hoy porque hoy todos lo estamos viendo solo desde una perspectiva muy especializada y no desde el rango amplio del fenómeno que está ocurriendo alrededor de nosotros ahora vamos al punto siete el siete habla del diseño para la justicia design for justice y nos dice creo que es algo que yo quienes me siguen en redes sociales sobre todo en LinkedIn he estado hablando mucho de esto donde hemos diseñado durante muchos años para los mismos de siempre y eso ha provocado injusticias porque cuando tú diseñas y voy a poner un ejemplo que en la mañana estábamos escuchando de otro tema pero que aplica este cuando tú diseñas unas tijeras pensando en que todo el mundo es diestro ahí ya estás generando una injusticia porque para el otro porcentaje de personas que es zurdo o que su mano predominante es la izquierda pues ya no puede digamos que acceder a una herramienta de la misma manera que los demás y se tiene que adecuar y a lo mejor se tiene que lastimar para usar unas tijeras creo que ese punto si lo llevamos al mundo macro o sea piensen en todos los objetos soluciones servicios productos que hemos creado para lo que nosotros llamamos la mayoría y eso genera injusticias y eso aplica a las leyes porque las leyes se han diseñado y eso aplica a los servicios de salud pública porque eso se ha diseñado etcétera entonces creo que cuando este punto cuando pensamos realmente en la justicia y en esta desproporción que hay pues obviamente estos ocho actos de emergencia al estar enfocados en el cambio climático piensen en toda la injusticia que hemos generado alrededor de esto porque hoy y quienes no lo sepan los países más afectados por el cambio climático son los países más pobres que son los que menos cantidad de CO2 generan y los países que más carbono generan y que más desechos y más gases y más contaminación generan son los menos afectados en este momento lo cual genera una injusticia porque no debería ser así o sea si esto fuera justo entonces países como Estados Unidos y China deberían ser los más afectados con el cambio climático y no estoy diciendo que no están siendo afectados pero no están siendo tan afectados como la India o como en África con todos los fenómenos climatológicos que hoy están ocurriendo entonces creo que también el diseño tiene que ser mucho más crítico y tener una nueva mirada para no seguir abriendo las brechas y sobre todo estas brechas del cambio climático que se están generando en este mundo de transición en el que hoy estamos viviendo y ojo Fer aquí yo pondría en este Design for Justice no solamente diseñar pensando en las personas en el centro sino dejar ese estadio de pensamiento porque también diseñar solo para las personas deja de ser justo para el resto de la vida en este planeta tú dabas un dato no recuerdo exactamente el porcentaje pero del total de biomasa que hay en el planeta los seres humanos representamos el 2% exacto es nada estamos diseñando industrias gobiernos un estilo de vida para el 2% eso es injusticia totalmente Design for Justice pensando solamente en el ser humano perdona no hemos resuelto nada claro que si somos prioridad porque estamos diseñando y creando esta estabilidad para los humanos pero al mismo tiempo en el mismo nivel para el otro 98% de seres vivos en el planeta y entonces este Design for Justice no va solo de humanos va de todos los que coexistimos y cohabitamos esta nave llamada planeta tierra y finalmente está el amplificar las voces para el cambio y aquí John retoma mucho lo que tú mencionabas no solo sobre la polimatía sino sobre ok hay cosas que tú nunca vas a saber hacer y no porque seas mal o porque no le eches ganas o porque no quieras simplemente porque una persona no puede abarcar todo el conocimiento humano simplemente por eso entonces es como como habilitamos sistemas de cambio para trabajar mano a mano hombro a hombro con las personas que hacen las leyes con las personas ecologistas con los científicos con los activistas o con otro tipo de personas y perspectivas tanto locales y nacionales para realmente generar movimientos para el cambio y creo que esto hace falta muchísimo yo lo comentaba en mi último viaje a Chile una de las cosas que me compartían las personas que conocí allá es que para ciertos temas hablan mucho con Bangladesh por ejemplo porque también es una economía emergente y hay algunas prácticas que ellos están haciendo que les sirven entonces eso me hizo pensar claro yo en mi práctica no he hablado nunca con una persona de Bangladesh o sea que tendría que hacer para poder contactar a esta gente y tener otra perspectiva otra visión del mundo y a lo mejor ellos están resolviendo un problema que ahora tenemos acá y que ellos ya llevan avanzado creo que lo bueno del mundo global o bueno una de las cosas buenas del mundo global es que es eso puedes estar en contacto con personas que están del otro lado del planeta pero que tienen el mismo problema o tienen una nueva perspectiva del mismo entonces creo que también eso nos falta como ampliar nuestro radar de acompañamiento de amplificación porque justo así vamos a poder generar el cambio o sea si nos quedamos solo en lo local y solo mirando nuestros ombligos de pues así se resuelve este problema nos vamos a quedar cortísimos porque si los problemas son globales si el cambio climático es global que nos hace pensar que acciones locales lo van a resolver sí claro que aportan pero necesitamos mirar más allá sabes que me emociona que desde que hemos platicado esto y desde que tú y yo diseñamos este modelo de nueve PES donde dos de esas PES una era personas otro es planeta y todas las demás PES que hicimos cada vez que proponíamos este tema de planeta nos voltean a ver con cara de estos absurdos hippies de que están hablando y de repente desde esos primeros estados cuando hablábamos de estas nueve PES a hoy yo si he visto una amplificación de voces y de repente volteas a ver y te das cuenta y en episodios pasados hemos platicado sobre estas Inner Development Goals que son habilidades para el desarrollo sustentable que están ahí y luego te pones a analizar estos Design Declares que ya hay ocho puntos ahí te das cuenta que cada vez hay más herramientas más conversación más habilidades de dónde echar mano para llevar esta amplificación de contenidos herramientas ideas hipótesis a todos los lugares donde prácticamente ahora ya no hay algo que digas que qué hago hay muchísimo y muchísimas herramientas así que si tú eres líder de una compañía o tienes tu podcast o escribes blogs o eres diseñador o eres freelance toma alguna de estas acciones y este Design Declares es una yo lo veo así una potente herramienta para poder unirte a algo y ojo al inicio del podcast hablábamos de esta tecnología de defensa planetaria y ahora mismo estamos hablando de estas iniciativas de defensa planetaria que son dos realidades del mundo en el cual estamos viviendo y que van una de la otra abrazadas para las personas que quieran saber más esto no solamente se quedó como en una campaña hay varias cosas que puedes hacer en primer lugar entrar a la página designdeclares.com ahí puedes leer todo esto a más profundidad y hacer tu propia declaración es decir firmar esto pero no se trata obviamente de solo firmar sino realmente comprometerte al menos como dices John con alguno de estos ocho acciones urgentes y también va a haber un festival al respecto o sea esto es como un preámbulo para un evento que va a haber en noviembre donde van a hablar obviamente de la campaña pero también van a ayudar a entender cómo pasar a la segunda fase que es la parte de refinar la orientación y cómo generar nuevas acciones para poder unirse a este movimiento o sea esto apenas empieza y como bien dices John creo que eso es un aliciente para todas las personas como decir no yo sé que a veces quisiéramos que las cosas cambiaran de la noche a la mañana y que de un día a otro toda la gente fuera más consciente pero a pesar de que no es así a pesar de que no es así de rápido yo sí creo y coincido contigo John en que algo está pasando algo está cambiando y nada más quisiera leer como los un último punto de que me gustó mucho de hecho es una imagen de la campaña que dice design declares emergency design declares breakdown design declares learning design declares action design declares hope design declares resilience y creo que todos estos la emergencia el romper o el cambiar el aprender el actuar la esperanza y la resiliencia son habilidades cruciales que debemos tener hoy en día todas las personas no solo los diseñadores para poder afrontar el mundo que nos está esperando que ya está aquí que no es el futuro es el presente y que necesitamos resolver urgentemente estás procesando creative talks podcast con fernanda rocha y john black john y siguiendo con estos temas de la tierra y de cosas que sí están pasando se acaba de lanzar así fresquecito recién salido del horno del hombro no sé del hombro porque iba a decir del horno está el global innovation index 2022 que este es un index que hace la organización mundial de la propiedad intelectual o WIPO como se conoce por sus siglas en inglés y me me parece pertinente john que lo analicemos no solamente por su propia relevancia sino por lo que le compete a latinoamérica sobre todo quiero dejar en la mesa que este global innovation index captura ecosistemas de innovación y el performance de estos ecosistemas de innovación de 132 economías y traquea los resultados para poderlos meter en esta en este ranking que estamos a punto de repasar lo cual me parece fundamental explicar como de dónde viene este trabajo previo no sólo es un ranking al azar tomado por una persona que el día de hoy se despertó emocionada sino que hay atrás toda una serie de indicadores que dan resultado este listado correcto john sí este es un listado que ya tiene muchos años que se realiza pero recientemente acaba de salir esta edición de 2022 y pues vamos a brevemente analizarla porque obviamente es un reporte súper largo pero vamos a mencionarles estos puntos importantes o highlights primero john quiero mencionar los el top three de cada región ok voy a comenzar con norteamérica que ahí pues no hay top three porque sólo son dos que es estados unidos y canadá no estados unidos está en el número uno en norteamérica y canadá en el segundo pero luego está latinoamérica y el caribe y ahí es donde se empieza a poner interesante porque digo interesante porque en primer lugar está chile wow lo cual no tengo dudas ahora que fui a chile puedo entender porque está en este primer listado y en segundo lugar está brasil pero brasil es una un nuevo un nuevo jugador en este listado en el top tres no 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 es que es el nuevo jugador y entró en el top tres eso es lo que quiero decirte y eso de verdad es muy interesante porque que entres a un listado y llegues al segundo ahí algo está pasando y México está en el tercer lugar México va descendió descendió obviamente relativo al 2021 de cómo estábamos posicionados en ese listado lo cual también demuestra pues qué está pasando en nuestro país y que es innegable ya sé que dije que solo el top tres pero voy a decir uno más que es Colombia que está en el cuarto lugar creo que esto John nos da una realmente fotografía al menos de este lado de esta parte de la innovación y de cómo se gesta y las patentes y el apoyo al ecosistema etcétera donde puedes ver qué países le están dando prioridad a qué cosa sí 100% y creo que el haber estado este año en particular fue recurriendo Sudamérica o Latinoamérica te das cuenta que hay una hay una sincronicidad sobre el potencial de la región pero que sin duda se nota más en este ecosistema digo el último que nos faltó recorrer en este año fue Brasil pero al menos Chile Colombia y evidentemente México donde vivimos y radicamos actualmente se siente en ciertas esferas que está ocurriendo una conversación importante en términos de innovación en Brasil nos hace falta como les dije verlo pero ahí está ahora falta repasar y eso lo dejo en el segundo bloque qué significa el primer lugar de Latinoamérica respecto a la escala global claro por supuesto ahí tendríamos un montón de aprendizaje pero me espero en esta segunda pestaña vale siguiendo con esta primer pestaña vámonos ahora con África subsahariana que es toda la parte del sur y ahí tenemos a Sudáfrica en primer lugar a Botsuana en segundo lo que les estaba diciendo hace rato y en Kenia que también descendió en tercer lugar luego tenemos tenemos al norte de África y la parte este de Asia que ahí está como aglomerado en una sola región y en primer lugar tenemos a Israel en segundo a los Emiratos Árabes Unidos y en tercer lugar a Turquía en Europa tenemos en primer lugar a Suiza en segundo lugar a Suecia y en tercer lugar a Reino Unido en Asia central y sureste de Asia tenemos a India en primer lugar a Irán en segundo lugar y a tercer lugar a Uzbekistán y por último tenemos la parte del este de Asia y Oceanía tenemos a República de Corea en primer lugar en segundo lugar a Singapur y en tercer lugar a China y aquí es donde te das cuenta dónde están los corazones de innovación del mundo y también respecto al año que viene cuáles no van a estar ahí o sea por ejemplo Reino Unido en Europa es la tercer potencia pero no sé ahora mismo con el momento económico que están viviendo si logren entrar en el top 3 en el 2023 está cambiando el mundo y China que está en el tercer lugar en la parte de Oceanía y del este del Asia yo creo que claramente va a rebasar a Singapur si no es que hace un poco a las Coreas a un lado quién sabe John ahí bueno sería cuestión de meternos ya a profundidad pero yo sí creo que este ritmo no tan evidente pero muy constante de Corea y de Singapur yo sí creo que las puede mantener y con los problemas que hoy China está teniendo a lo mejor no sé no sé qué pueda pasar pero bueno como dices tú esto es una fotografía actual de cómo está en el mundo la innovación ahora lleguemos a la pestaña número 2 amamos Chile y nos emociona que Chile está en la posición 1 pero en el ranking global donde está Chile en el 50 eso es brutal o sea esa es una conclusión importante de analizar no estamos en el top 10 global ni en el top 20 sino en el top 50 o sea somos rezagados respecto a América Latina respecto al mundo o sea no hay un país latinoamericano en el top 10 y eso es importante llevarlo a la mesa de qué está pasándonos qué no estamos haciendo o qué dejamos de hacer que no estamos en ese dinamismo de ese top 10 ¿hablamos del top 10 Fer? sí en el top 10 está en el número 1 toquen tambores está Suiza brutal ¿no? sí en el segundo lugar ahora ojo en este ranking el tope bueno quien tiene el mayor score que es Suiza tiene 64.6 puntos nada más como para ir sabiendo ¿no? o sea entendiendo no hay alguien que llegue a los 90 o el 100 ¿no? en el número 2 está Estados Unidos con 61.8 puntos en este score en tercer lugar está Suecia que es uno de mis países favoritos a explorar en Europa en cuarto está Reino Unido en quinto Países Bajos en sexto República de Corea en séptimo Singapur en octavo Alemania en noveno Finlandia y en décimo Dinamarca y fíjate que en ese top 10 pon Dinamarca Finlandia Finlandia Suecia y Suiza son países nórdicos cuatro nórdicos en el top 10 Fernanda Rocha sí eso está es este cañón arrasan en términos de innovación algo está ocurriendo en esa zona no es una casualidad vienen haciéndolo de manera consistente a lo largo de la historia muchos de los fenómenos bancarios financieros del mundo se originaron en ese lugar y siguen vigentes en la inversión y en la cultura de la zona y siguen liderando el mundo Fer sí yo sí creo que vale la pena mencionar los otros 10 es decir del 10 al 20 para entender un poco más el tema global en el décimo ya dije que está Dinamarca en el lugar 11 está China en el 12 Francia en el 13 Japón en el 14 Hong Kong en el 15 Canadá en el 16 Israel en el 17 Austria en el 18 Estonia en el 19 Luxemburgo y en el 20 Islandia ese es el top 20 ese es el top 20 entonces de estos top 20 que dijimos ya dijimos el número 1 tiene 64.6 puntos y el número 20 tiene 49.5 para que se den una idea Chile que está en el 50 que es el mejor de nuestra región tiene 34 puntos cerrados y luego Brasil está en el 54 y México está en el 58 y Colombia en el 63 ahora algo interesante por ejemplo de Colombia es que subió subió puntos o sea si lo comparamos con 2021 Colombia tuvo una mejora y eso es creo lo relevante ya sé que no está tan padre estar después del 50 creo que eso dice mucho en nuestra región pero también creo que el que un país esté avanzando también dice algo si además estos países no están del 100 para arriba o sea de repente topar en el número 100 en El Salvador y en el 101 a Trinidad y Intobago claro te dice que hay un rezago importante y afortunadamente estos países que de alguna manera tienen una dimensión enorme en habitantes y en territorio no esperas verlos después del 100 si 64 está Uruguay y 65 Perú que también forman parte de Latinoamérica pegaditos a Colombia pegaditos entonces pues creo John que aquí lo importante es entender porque además en este ranking como un poco para ser justos te ponen una columna adicional que habla de en qué ranking está esa región económicamente hablando claro porque las regiones que generan más incomes ¿no? pues obviamente se tiene que tener claro o se tiene que tener en cuenta y algo que me llama mucho la atención es que evidentemente los países que están en el top 10 al menos pues pertenecen a esta región que se conoce como High Income Group que es el grupo de altos ingresos ¿no? y evidentemente pues Latinoamérica no está ahí Latinoamérica pertenece a otro grupo que está tampoco es en el más bajo por ejemplo Colombia está en el Upper Middle Income Group que es como bueno ahí va pero en su performance está como entre la línea del desarrollo ¿no? que como bien sabemos somos estos países en desarrollo entonces no puedes comparar tampoco y creo que el reporte es muy claro en eso de claro por eso Latinoamérica está en el lugar 50 hacia arriba porque no pertenece para empezar a este grupo de los altos ingresos ahora ¿por qué es relevante hablar de esto y impulsar a todos los creativos ahora que están escuchando ahora mismo esto? este ranking es un dato más que no solamente está midiendo la riqueza de los países o su poder destructivo global no es una hipótesis nueva que analiza cuál es el estado de la innovación de ese país en ese momento respecto a varias categorías que tiene que ver con progreso tecnológico adopción inversión en nuevas ideas y patentes etcétera creo que es importante mencionar los cuatro rubros principales que evalúan este ranking que es ciencia e innovación o sea inversión en ciencia e innovación ese es el punto como más importante segundo el progreso tecnológico el tercero es la adopción tecnológica y el cuarto es el impacto socioeconómico entonces cuando obviamente juntas estas variables es cuando obtienes el ranking o estos puntajes totales que mencionábamos anteriormente y cuando te das cuenta de la correlación los países que mejor están calificados en innovación son los que producen mayor riqueza claro y viceversa hay una correlación entonces es indudable que ahora mismo en la agenda de todos los países del mundo no sea no solo en términos de gobiernos sino también de compañías o tus emprendimientos personales de vida no deben estar basados solo en la riqueza sino en la capacidad de innovación que tienes para enfrentar el contexto en el cual estás metido el día de hoy de tal manera que la hipótesis que pone este ranking es los más aptos a la innovación son los que mejores recursos crean y generan por esta razón Suiza ha estado de manera consistente en el top 1 sin ser el país que mayor riqueza tiene en el mundo porque no tiene el tamaño Suiza al de Estados Unidos por ejemplo si le gana en innovación está por encima de la potencia norteamericana o china y esa correlación a mí me parece interesantísima Fer si John porque sabes una cosa aquí es donde te das cuenta en este tipo de listados y con este tipo de información que da igual si generas 80 mil unicornios al mes o uno o diez da igual o sea cuántos unicornios de Suiza conoces pero no es eso porque ese no es el principal indicador es cómo esto genera progreso cómo esto genera desarrollo cómo esto genera economía y eso creo que ahí es donde Suiza ha puesto su foco hay una página del reporte donde te muestra como los principales movimientos que ha habido es decir quiénes se han movido del lugar en este ranking y como bien mencionas John desde el 2018 que es donde trae esta gráfica ellos se han mantenido en el lugar número uno está brutal deberíamos estar mandando a gente estudiar qué ha pasado en Suiza y qué cosas podemos aprender de ellos entenderlas y entonces adoptarlas para el contexto que estamos viviendo en América Latina porque hay mucho aprendizaje ahí y de repente volteas a ver la agenda de nuestros líderes y la innovación ni siquiera está en el listado eso es lo preocupante pero también el aliciente John porque creo que por supuesto que aquí lo dice claramente uno de los indicadores importantes es cuánto se invierte en ciencia y tecnología y por supuesto que eso no depende de nosotros o sea eso sí depende de los gobiernos pero creo que hay algo que hace muy bien Chile y que yo lo observé ahora que fui es que hay un ecosistema muy fuerte muy claro pero además muy autónomo en cuanto a lo que el gobierno puede o no hacer o sea el gobierno forma parte por supuesto y hay alianzas académicas gobierno privado y público lo cual hace que funcione pero creo que lo más importante para mí el foco de esto que no veo en México actualmente y que poco a poco he visto cómo se ha ido desapareciendo es esta cohesión entre las personas que están en la innovación y que están en el emprendimiento o sea creo que desde que desapareció el INADEM en México como que pareciera que el movimiento se apagó y creo que los movimientos de innovación deberían ser resilientes y sobrevivir al gobierno y creo que eso es algo que nos falta en México porque en México si hay una codependencia muy fuerte muy importante en donde depende quién está en el poder entonces depende la agenda y depende de eso lo demás creo que debería ser al revés o sea en Colombia tenemos el ejemplo de lo que hace la ANDI o lo que hacen otras asociaciones en donde obviamente si tienen un brazo que está aliado con el gobierno pero también tienen un brazo que se mueven ellos mismos hay una autonomía entonces creo que eso es algo que tenemos que aprender en México y a su vez analizar qué se está haciendo en otros países para traerlo a esta región y poder ir subiendo cada vez más en este ranking me encanta esa conclusión Fer y también la separación del venture capital porque de repente en México vimos esta falta gubernamental de inversión pero la la hicimos a un lado bajando fondos del venture capital y eso no significa que tu emprendimiento esté en buen camino sino que pierdas el control creo que hay que revisar la agenda o sea creo que al final este tipo de análisis o rankings no solamente te pone un listado de los países más importantes sino que te pone y te deja ver en qué están invirtiendo tiempo talento recursos investigación de los temas que están considerando importantes para ellos de hecho me gusta porque ya en la última parte ya casi para llegar a las conclusiones del reporte hay una tabla un apartado donde habla de las nuevas promesas tecnológicas identificadas por sector y los sectores que están me encanta porque no solamente es el obvio o el que seguramente pensaríamos que es el de la información y la comunicación sino que también está la agricultura la manufactura el retail las finanzas y la parte como de los seguros el gobierno y el transporte entonces esas están como en las promesas como de lo que sigue y en qué puedes tú como irte orientando y obviamente dentro de estos sectores hay estas tecnologías que tienen que ver con Big Data que tienen que ver con impresión 3D que tienen que ver con robótica que tienen que ver con FinTech con Blockchain con muchas de las tecnologías que hemos hablado en este podcast baterías energéticas energía renovable etcétera entonces creo que también o sea el reporte no nada más dice pues aquí están los más innovadores y ya está hace de verdad un buen trabajo en intentar concentrarse en las tecnologías en la innovación que deberíamos de estar difundiendo adoptando y como dice acá yo lo traduzco al español como cachando y entendiendo los drivers y las barreras que tienen esto porque también habla de eso obviamente dice ok estos son los drivers que podrían ayudarte a impulsar la innovación y estas son las barreras y también son muy claros en eso y creo que también en las barreras puedes encontrar un montón de oportunidades al final del día el reporte no sólo abarca la parte numérica que es muy importante sino también creo que esta parte de cierre y de conclusiones que te dan un poco una orientación hacia dónde poderte mover o cuáles son las áreas de oportunidad me parece valioso y al final del día Fer creo que si tú que estás escuchando ese podcast tienes una influencia creativa importante en el área donde estás parado necesitas saber estos movimientos financieros del mundo ¿se acuerdan cuando hablábamos de ver al mundo o observarlo y analizarlo desde distintas disciplinas? esta es otra más así que un creativo puro vale mucho menos cuando de repente ahora le sumas a tu posibilidad creativa estas habilidades de entender financieramente cómo se mueve el mundo o entender los fenómenos sociales económicos políticos y culturales que le van dando una mayor claridad y resolución a la fotografía que tienes del mundo hoy y este listado es mucho de eso mucho de esta intersección de lo político de la investigación de la economía de a dónde se está moviendo la innovación para poder mover los rankings o mover los números que al final se reflejan en calidad de vida de las personas así que Fer me encanta este ranking este Global Innovation Index y sirva como reto para los países que no estamos en ese top 20 para inspirarnos y un día llegar ahí Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Hace unas semanas la noticia de que Von Chinat había donado su empresa Patagonia invadió los encabezados de muchos medios a nivel global en una carta el fundador de Patagonia hizo pública la noticia argumentando que el planeta Tierra era ahora su único accionista es por eso que nos preguntamos qué pasaría si dejamos de pensar al planeta y la naturaleza como una fuente de recursos y comenzamos a pensarlos como una entidad con derecho a voto afortunadamente y por más aventurado que parezca hay algunas empresas que están llevando este cuestionamiento a la realidad tal es el caso de Faith in Nature una marca natural para el cuidado del cabello y el cuerpo que se ha convertido en la primera empresa del mundo en nombrar oficialmente a la naturaleza en su junta directiva dando al mundo natural una voz y un voto sobre el futuro de su negocio esto significa que se ha modificado oficialmente la constitución de la empresa para incluir a la naturaleza como director con los mismos derechos de voto que cualquier otro director de la junta por otro lado y en una escala mucho más macro el filósofo Jonathan Keats propone incorporar las plantas y los animales del mundo a nuestros sistemas democráticos esta idea comenzó desde 2006 cuando frustrados porque los reguladores como la agencia de protección ambiental no podían o no querían impedir que las empresas arrojaran biosólidos tóxicos en pozos mineros cercanos los residentes de un pueblo de Pensilvania aprobaron una nueva táctica aprobaron una ordenanza que declaraba que los ecosistemas se considerarían personas concebido por primera vez por un erudito legal más de tres décadas antes el concepto de otorgar derechos a entidades naturales tenía como objetivo potenciar la protección ambiental al otorgar a los ecosistemas el derecho inherente a existir sin contaminación aunque esa ley de Pensilvania nunca ha sido probada en los tribunales las leyes posteriores de derechos de la naturaleza han tenido consecuencias reales en un fallo del año pasado el tribunal supremo de ecuador dictaminó que una disposición sobre los derechos de la naturaleza en la constitución del país prohíbe la minería en un bosque nuboso protegido de la mano con Earth Law Center Kitz ha producido un borrador de taxonomía de otros tipos de leyes ecocéntricas clasificando a las leyes emergentes de los derechos de la naturaleza como ecoprotectoras un término que enfatiza la necesidad de que los guardianes humanos hablen por la naturaleza en los tribunales después de todo los seres humanos solo constituimos menos del 1% de la biomasa del planeta mientras que las plantas y los animales no humanos juntos constituyen más del 80% estamos listos para realmente darle voz y voto a la naturaleza nos vemos en el futuro esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John antes de irnos la última y nos vamos quiero nada más agregar una cosa que pasó esta semana que me pareció muy importante así como el el escándalo de que Adobe había comprado Figma que creo que ya por ahí ya se van calmando un poco las aguas pues mientras tanto Adobe agregó herramientas de Roblox para crear un metaverso que no solo se ve sino que se siente más real y la verdad es que creo que estas alianzas entre estas grandes plataformas me refiero a Roblox y Adobe y que ahora ya puedas desde Adobe comenzar a tener estos mundos 3D mucho más reales con una textura y una apariencia pues mucho más real no nos habla de otra cosa más que esto está pasando esto está generándose ahora mismo y que si bien el metaverso como tal pues aún no existe porque se está construyendo esto nos habla de un nuevo nivel de interactividad un nuevo nivel de interacción un nuevo nivel de desarrollo un nuevo nivel de diseño de herramientas de paisajes hiperrealistas y no quería dejar de decirlo porque a veces se nos va el tiempo pero creo que estas son de las noticias que parecen pequeñas pero que son un gran detonante a lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en el futuro y lo hemos dicho en este podcast más o menos 3 millones de veces de volteen a ver lo que está ocurriendo en la economía alrededor de los videojuegos porque es la única industria tecnológica que en este momento tiene un liderazgo muy por encima de cualquier otra tecnología de consumo y que está realmente conectando todos los ecosistemas conectables para llegar a ese camino de metaverso que hoy ya tenemos una imagen destino o sea esa imagen destino ya la puso meta o facebook cuando habló de esta transformación ya sabemos hacia dónde podría irse el tema es el tiempo y la madurez que esto va a requerir y de repente al ver estos movimientos de adobe aunque muchas de las personas allá afuera odien a la compañía es como es el estándar actual de herramientas de diseño que hay profesionalmente allá afuera y de repente metiendo toda esa energía en la plataforma que hoy mismo está masivamente haciendo una diferencia llamada Roblox yo si veo una explosión en los siguientes meses y años alrededor de esta evolución hacia dónde se van a mover con las conclusiones que topen estas dos compañías en esta colaboración así que mucho ojo en esta gran tendencia que Fer está poniendo en la mesa y ahora si John llegamos al final de este episodio que rápido que rápido se va el tiempo la vida todo se va rápido episodio 199 Fer y el siguiente episodio ya es el episodio 200 que vamos a grabar en vivo desde la Ciudad de México los que ya tienen su ticket bienvenidos los esperamos ahí donde ya saben donde va a ocurrir toda la acción ya tienen cada uno de ustedes su ticket así que nos vemos ahí en esta celebración 200 Fer que wow una quinta parte del camino Fer una quinta parte de nuestra meta y muy contenta gracias a todas las personas que se registraron la verdad es que tratamos de darle cabida a todos y todas de hecho se quedó una pequeñita lista de espera por si alguien cancela o dice saben que a la mera hora pasó algo y no puedo ir les vamos a estar ahí notificando así que todavía hay oportunidad que los que están en esta pequeña lista de espera puedan tener un lugar y si no no se preocupen como ya les habíamos dicho vamos a seguir teniendo eventos en vivo a partir de ahora en adelante y gracias gracias por todos sus mensajes por lo que nos dejaron por las cosas que nos dijeron de cómo les ha ayudado este podcast en qué les ha servido en qué los ha hecho enojar en qué los ha cambiado de verdad no siento más que agradecimiento ya lo diré seguramente en el episodio 200 pero muchas gracias a todos a los que nos han mandado mensajes de felicitación y quienes nos han escuchado desde el episodio 1 pero también a los que nos empiezan a escuchar gracias por sumarse a este camino y a esta meta que tenemos muy clara y que vamos avanzando hacia ella y sobre todo el compartir líneas de tiempo que es lo que finalmente estamos haciendo en Creative Talks Podcast y enterarnos que hay gente que viene de otras líneas de espacio tiempo que también van a estar ahí Fer eso a mí me reventó el corazón fue como wow vienen de otros países a esta celebración wow gracias gracias en verdad por esa confianza y esta sincronicidad de estar viviendo en estas líneas paralelas me encanta pues yo fui John Black búsquenme en todas las redes sociales búsquenme John Black se van a encontrar conmigo ok yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar sobre todo en LinkedIn como Fernanda Rocha o en Twitter como arroba Fernanda Rocha no olviden suscribirse a mi newsletter semanal o al newsletter mensual de BlackBot ahí está en nuestras redes sociales arroba BlackBotRocks y como siempre nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta Gracias por ver el video